La ventana en la madrugada Contigo estoy de nuevo acompañado Vente atero vendida sobre mi almohada Y desde la tarde silencio Me aprisionan tus besos Siento que no estoy en el interior Ándame el de cabal Me quemo tu aliento Álvarme después yo sin temor a amar Eres hechicera y sabe que te quiero Deja que mis manos corran a alcanzar Ándame el de cabal Que me desespero Toma mi cintura y hazme agregar Sábanes calientes que saben a ti Todos estos minutos que saben a ti Ábrame la cama Tama la mirada Decide mi vida No puedo vivir Venga mis oídos Hazme una caricia Que me haga temblar Venga de mi cuerpo Y en ese momento Venga que tu ropa pueda estirar Ábrame la cama Si sea más agresiva Vuelve mamá Toma hasta con alma Todo nuestro acuerdo Es sensualidad Somos los ruidos Unidos para amar Ábrame la cama Tómame con más De mi cuerpo Como fuera estirar Tras de mi cuerpo Tras de mi cuerpo Mi corazón De mi hermana Te me dejó en silencio Me aprisionan tus besos Siento que me estallaron en silencio Ahora me deja acabar, ve que no te aliento, ámame despacio sin temor a amar Eres sincero, sabes que me quiero, vea que mis manos borran a avanzar Ahora me deja acabar, que me desespero, toma mis similares a navegar Sábanas calientes que saben a ti, a solo minutos se te dan de ti Mármame la cama, déjame una mirada, que sin ti mi vida no puedo vivir Hasta más, llega a mis oídos, haz con la nariz ya que me haga temblar Pégate a mi cuerpo y en ese momento, déjame ir con el fuego de sudar Ahora me deja acabar, sea más agresiva, vuélveme más loco hasta no ver más Todo el nuestro cuento es sensualidad, somos dos unidos, unidos para amar Mármame la cama, cómame con cara, como si mi cuerpo lo fuera a sensar Mármame la cama, cómame la cama, cómame la cama, cómame la cama Mármame la cama, y tú verás que yo te voy a llenar, mares calma Quiero que esta noche y hasta mañana, cómame la cama, cómame la cama Quiero que me vas a quie la cama, cómame la cama Que me vas a querer, que lo forma esta noche y hasta mañana, cómame la cama ¡Ajá! ¡Cigarón! ¡Ajá! ¡Mario Gis! ¡Miris Harris! ¡² Ábrame en la cama ¡¡Ábrame! ¡Con la caricia que me haga temblar! ¡Hay que de hagas temblar, que me ponga goza na' ¡Mario! ¡Que no asta tembla... ¡Ábrame en la cama! ¡Y cómo! ¡Con la caricia, que me haga temblar! ¡Con la caricia y besa mi boca! ¡Y tú verás que te voy a gozar! ¡Con la caricia que me haga temblar! ¡Äbrame en la cama! ¡Con la caricia, que me haga temblar! ¡Voy a verte voy a tomarte! Voy a encenderte, mami, te voy a adorarte Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Te encuentro una noche conmigo, una serenata, conmario te voy a brindar Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Y mírame la que yo te aseguro que tú vas a gozar, que conmigo vas a guarachar Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ya soltaron, nunca he hecho Quince Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Dime que me haga que me haga que me haga temprano Dime que me haga que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Acarízame, bésame, hazme que quieras conmigo, mi linda mujer Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ahora ven a grabar, dame una calicia que me haga temprano Ya Fortune , yaicana que me haga temprano Ya incense a 말�gar, deame una calicia que me haga temprana ¡Bienjes, abriga el mijote enannel